Hay alguien que a mí me gusta mucho Y es la más bonita, no se lo discuto Sabes que estoy hablando de ti Con esa sonrisa ya te descubrí Solo espero que también tú me quieras a mí Yo ya me enamoré y claro que es de ti Claro que contigo me quiero quedar Mira lo perfecta que eres, mírate nomás Siento que encajamos a la perfección Eres el motivo de esta canción Claro que te quiero no más para mí Solamente falta que digas que sí Dime que también quieres estar aquí Dime que también te gusto a ti Yo me muero por besarte Solo estoy esperando ese sí Claro que contigo me quiero quedar Mira lo perfecta que eres, mírate nomás Siento que encajamos a la perfección Tú eres el motivo de esta canción Claro que te quiero no más para mí Solamente falta que no más para mí Solamente falta que digas que sí Solamente falta que digas que sí Dime que también quieres estar aquí Dime que también te gusto a ti Yo me muero por besarte Que solo estoy esperando ese sí ¡Gracias!